La historia está porque tú estás ahí. Esa es la fascinación de este trabajo. Nosotros somos los que más odiamos la guerra. Y porque odiamos la guerra vamos a ella para contar a todo el mundo lo desastrosa que es la guerra. Tú estás mucho tiempo cambiándote en el horror y en el dolor. Acabas demasiado preñado de él. Y hay un momento que tienes que parar. Y es parar porque te pueden matar. ¡A la mano! Bombardeos, asedios y masacres. Es el día a día de los reporteros de guerra. Son nuestros ojos, nuestros ódidos y están en el conflicto. ¿Tanques como ese? Y lo hacen en condiciones precarias. Sin luz, sin agua, sin descanso, pero con miedo. El miedo forma parte del equipaje. Está ahí, intentas que no se convierta en una obsesión. Pero es bueno tenerlo. Y de hecho, algún compañero ha muerto precisamente por haberse olvidado del miedo. Unos mueren por dejar de lado al miedo, pero otros lo hacen por destapar lo que algunos quieren silenciar. Son muertes como la del cámara José Couso en Irak. Son un ejemplo de la impunidad con la que algunos militares creen que se puede llevar a cabo una guerra. Sin testigos, sin ojos... Porque ser testigos incómodos tiene un precio muy alto. He tenido delante a personas que después de pegarles un tiro se les ha pagado la vida en cuestión de minutos. Compañeros míos han sido secuestrados por hacer su trabajo. Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova son los últimos periodistas secuestrados que han sido liberados este mismo año tras 194 días retenidos en Siria. Llegaron a pensar que nunca más volverían a abrazar a sus hijos. Le recordé que nuestros hijos, Nur y Geray, le necesitaban vivo. Y me respondió que los niños sirios necesitaban la atención del mundo. Sus objetivos van más allá de las bombas porque tienen muy claro cuál es su sitio. Yo siempre prefiero estar con la gente, porque en el fondo son los que realmente tengan la dimensión de lo que es una guerra. Son los que sufren, los que mueren. Con su trabajo muestran la realidad que muchos no quieren ver. La presión de la guerra queda patente en sus crónicas. Porque los héroes también lloran. Ellos son el blanco de los disparos de los que instigan el conflicto y el de los civiles que lo sufren. Juan Antonio Rodríguez, Jordi Puyol, Luis Valtueña, Miguel Gil, Julio Fuentes, Julianguita Parrado, José Couso, Ricardo Ortega. Dejaron su vida por destapar los horrores de las guerras. En lo que va de año, 35 periodistas han sido asesinados en choques armados, 176 encarcelados. Y cientos de ellos siguen secuestrados por quienes pretenden silenciar o chantajear a los testigos de sus barbaries. Él es Ramón Lobo. Tras 25 años cubriendo guerras, ha aprendido cómo protegerse en ellas. Yo creo que la única protección es la suerte, la prudencia y la experiencia. Lobo ha cubierto una treintena de conflictos. Irak, Bosnia, Croacia, Kosovo, Afganistán, Israel o África forman parte de su bagaje bélico. Él ha vuelto sano y salvo, pero algunos de sus compañeros regresaron a casa en un ataúd. Nosotros nunca pensamos en la muerte, nunca pensamos qué nos va a pasar a nosotros. Entonces cuando estás ante el féretro de un amigo, piensas que él está en ese féretro por mala suerte y no estás tú por buena suerte. Para él, escapar a la muerte es imposible. Estamos todos convencidos que hay un día y que ese día no puedes escapar. Pero hay una recompensa. A lo que tú robas a esa guerra, que a ti te sirve para mejorar, para entender, por ejemplo, lo que es importante y lo que no es importante. Su pasión es contar historias. Él es testigo de la más negra, una historia que se sigue escribiendo. Hoy, el sinsentido de las guerras sigue cobrándose víctimas. Hoy, el hombre que ha estado en primera línea de la Franja de Gaza, la voz autorizada, Ramón Lobo, en la Sexta Noche.